Muy buenas mis amigas de SoFancy, sabían que el aceite de coco contiene muchas propiedades que no solo ayudan a la salud, sino que también es muy útil cosméticamente. Beneficios para la salud, alivia el estrés, mantiene el nivel del colesterol, ayuda a la pérdida de peso y mejora el sistema inmunológico, la digestión y el metabolismo. También proporciona un alivio a los problemas renales, enfermedades cardíacas y la presión arterial alta. Y no podemos olvidar su gran efecto antimicrobiano, antioxidante, antibacteriano y sus cualidades como calmante. Beneficios de belleza, ayuda el cuidado del cabello y así como el aceite de oliva, el de coco con las propiedades que tiene, limpian, hidratan y nutren nuestra piel. Para que puedan aprovechar este increíble y barato con mético natural, les daré unos excelentes tratamientos de belleza con sus beneficios para realizar en casa rápido y fácil. Limpieza profunda. El aceite de coco funciona de maravilla para limpiar la piel por la noche, ya que en el día se acumula bastante suciedad por efectos de la contaminación. Aplícalo en el cuerpo con masajes y retíralo suavemente con una toallita húmeda. El coco es antibacterial y antimicrobiano, así que es perfecto para proteger y mejorar la flora natural de la piel. Tratamiento para el cabello. Si tu cabello está seco y quebradizo, humedécete la cabellera y después se aplica el aceite de coco con masajes. Te lo fortalecerá y añadirá brillo. Después de aplicártelo, envuelve el cabello con un gorro de baño. Déjalo actuar durante unos 20 minutos y al finalizar, lávalo como de costumbre. Beneficios para los pies. Cuando tienes los pies cansados y magullados, puedes darle un baño calmante y revitalizante con aceite de coco. Imagínense, hasta para eso funciona. Para ello, calienta agua en un barreño y échale 3 cucharadas de aceite de coco. Además, aplícale poquita mezcla de especias y de leche de coco. Déjalo en remojo unos 10 minutos y guadá. Masajes. El aceite de coco es rico en ácidos grasos. Por ello, es un hidratante excelente y es ideal para dar masajes en todo el cuerpo. Ah, y un consejo muy importante. No olviden aplicárselo en el escote, pues añade un magnífico resplandor. Para potenciar el brillo, puedes añadir un poco de mica brillante al aceite de coco y mezclarlo. Protege y nutre. A los bebés les encantan los masajes con aceite de coco. Como ya hemos visto, es altamente hidratante, protector para la piel y con propiedades antibacterianas. Lo que lo hace un aceite ideal para la piel tan delicada de los bebés. Piel seca. Si tienes la piel reseca y con escamas, debes añadir un poco de sal de mar en el aceite de coco y utilizarlo como un exfoliante para el cuerpo. Tu piel se sentirá rejuvenecida, suave y radiante en pocos minutos. Y antes de finalizar, un último dato. Su olor es relajante y muy agradable para el olfato. ¡Me encanta! Desde que lo he descubierto, suelo usarlo y hasta ahorro en cosméticos. Bueno amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que disfruten el episodio y nos vemos el próximo martes. Bye.